Hola, hola, hola chicos, espero que estéis teniendo un día maravillosos, hoy traemos Fractional Rocket, hoy venimos a hablar de ingresos pasivos, venimos a hablar de nodos, de cómo crearlos y de cómo formar parte de StrongBlock con una cantidad mucho más pequeña utilizando Fractional Rocket. Recordamos que Fractional Rocket no ha salido todavía, mañana tendremos venta pública, solo ha ocurrido una venta privada el 12 de febrero y mañana 19 de febrero a las 4 pm habrá venta pública, así que si estás interesado vas a tener abajo marcas de tiempo de cómo formar parte de esa venta pública. Vamos a explicar qué es Fractional Rocket y vamos a explicar qué son nodos y StrongBlock, para los que no lo sepáis. Para los que no lo sepáis, StrongBlock es una compañía muy importante, formada por estos caballeros de aquí, con partnership como son Phantom, Polygon, Ethereum y unos cuantos más. Y lo que hacen esto es solventar un problema. ¿Cuál es ese problema? Pues es que Ethereum 1.0 y Ethereum 2.0 están teniendo problemas con la validación de nodos, porque está habiendo nodos que no están teniendo la actividad que deberían. Entonces, ¿qué hace StrongBlock? StrongBlock lo que hace es crear nodos que estén activos y que les den valor a las blockchain. Por tanto, es un token de utilidad, ¿vale? Que da un valor. Entonces, ¿esos nodos cómo se consiguen? Tenemos que pagar para comprarlos, para crearlos y eso es lo que nos va a dar unos ingresos pasivos, porque nosotros estamos evitando que se pierdan millones de dólares por interrupciones caóticas que vienen por culpa de fallas en esos nodos, ¿vale? Entonces, StrongBlock ya ha implementado más de 300 nodos en Ethereum 1.0, ya se está expandiendo a Ethereum 2.0 y esto documento es de diciembre. O sea, ya lleva dos meses más. StrongBlock ya ha crecido mucho más, ¿vale? Y aquí explican los nodos que necesita Ethereum y un poquito los problemas que han tenido. Entonces, StrongBlock viene a solucionar ese problema creando nodos, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Para entrar en StrongBlock necesitamos comprar 10 Strongs, ¿vale? Para que nos creen un nodo. Por tanto, crear un nodo en StrongBlock son 10 Strongs. Si venimos al valor de 10 Strongs, ¿vale? Vemos que son 300, o sea, 3.600 dólares. Eso más las comisiones que nos cobran por entrar a través de la red de Ethereum, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la inversión se nos va a más de 3.700 dólares. Y aquí es cuando entra en juego Fractional Rocket. Porque ellos, ¿qué van a hacer? Ellos van a invertir en Strong de forma fraccional. Imagínate, tú, yo, el vecino y otros cuantos más, no tenemos 3.700 dólares para invertir, sino que tenemos 100, 200, 500, lo que sea. Y entonces, entre todos, lo que vamos a hacer es comprar esos nodos, ¿vale? Esto nos va a tener unos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Flexibilidad, la composición y el reflection, ¿vale? ¿Qué pasa? Nos vamos a juntarnos muchos. Las comisiones, lo primero que nos vamos a ahorrar son las grandes comisiones que nos quita Ethereum. Porque tú imagínate, si tú compras por 3.700 dólares y a mayores, cada mes tienes que andar pagando comisiones de 100 dólares, se te está yendo un buen pellizco cada vez que tú quieres quitar, cada vez que quieres agregar, cada vez que quieres hacer un interés compuesto. Sin embargo, si esos 100 dólares los cambias de plataforma y te vas a Phantom, resulta que ya se convierten en céntimos. Y si a mayores esos céntimos lo divides entre 50 personas o 100 que están comprando el mismo nodo, las comisiones son mucho más baratas, mucho más rápidas en Phantom. ¿Eso qué quiere decir? Que nos da una oportunidad de hacer un interés compuesto mucho más agresivo, lo que nos permite ganar más dinero. A mayores de eso, aquí tenemos una flexibilidad. Recordemos que si compramos un Strong, si compramos un nodo, nosotros nuestra inversión inicial la perdemos. Solo vamos a poder recuperar lo que ganemos de los nodos, lo que nos vaya generando a través de interés compuesto o de ventas. Pero nuestra inversión inicial la perderíamos. Sin embargo, si compramos FROC, que va a ser el token de Fractional Rocket, si compramos este token lo podremos comprar y vender en cualquier momento. Y luego tenemos la Reflexions, que es esto de aquí. De la tasa de nosotros al comprar vamos a tener, igual que en las DeFi 3.0, un impuesto muy alto, que va a ser de un 22%. En ese impuesto. Va a ser tanto en compras, en ventas como en transferencias. Va a ser el mismo. Y se va a repartir un 1% para Marketing, un 14% para Tesorería de Nodos. Esto es 14. Ese que se va a invertir directamente en comprar nodos, que es lo que luego nos va a dar beneficios. Pero mayores, también se nos va a dar beneficios cada dos horas a través de Phantom, ¿vale? Con las Reflexions. Con estas de 7%. Entonces, un 7% se va a repartir entre los holders, entre los titulares. Y un 14% se va a invertir, que es lo que luego también nos va dando esos rendimientos pasivos, ¿vale? Entonces, los rendimientos se distribuyen en el token deflacionario, aumentando de precio a través de la recompra y la quema de tokens. ¿Vale? Entonces, lo que vayamos ganando porque el token suba de valor. Y a mayores los dividendos que nos van a ir dando de ese 7% de los tenedores. A mayores de lo que nos vayan dando, también del 14% de lo que se invierta. Entonces, vamos a ganar porque el token suba de valor o perder también, ¿vale? Porque los rendimientos también, si el token baja de valor, también perderemos, ¿vale? Y a mayores por tener ese 14% y ese 7% que se nos va a ir dando de distinta manera, ¿vale? Luego aquí tenemos una calculadora, que yo realmente, bueno, esta es un poco más simple, pero como digo yo, estas calculadoras, chicos, nunca les haría caso porque sabéis que son marketing puro y duro y están hechos para engañarnos porque, por lo más general, puede funcionar bien un mes, dos, tres, pero sabemos que lo que nos prometen en el precio a largo plazo no se suele cumplir, por lo que yo no le haría tanto caso a esto, ¿vale? Luego tenemos las etapas que nos encontramos en el proyecto, en Fractional Rocket. Estamos en la etapa de despegue. El sábado pasado se hizo una venta comunitaria. En esta venta comunitaria se vendieron, lo vamos a ver por aquí, voy a clicar aquí, ¿vale? Que sepáis que clicando aquí en la venta pública que vamos a tener mañana, vamos a este link de aquí. Entonces, nos informan, la venta pública es mañana, día 19 de febrero a las 4 de la tarde, ¿vale? Si queréis ver horarios, tenéis para ver aquí los diferentes horarios. ¿Cuánto se va a vender? ¿Vale? Que sepáis que entonces hubo una venta privada a la comunidad. Se vendieron, del total de los tokens, que es un millón, se vendieron 125.000 a 0,08 céntimos, lo que supone un total de 10.000 dólares ya recaudados. Ahora, en esta venta pública se va a vender un 35%, ¿vale? Un 35% de lo que supone 350.000 tokens. ¿Qué significa eso? Vamos a ver por aquí. Aquí lo tenemos. 350.000 tokens. El precio mínimo al que se va a vender es a 0,08 céntimos. Va a ir subiendo el token hasta un máximo de 25. La cantidad total que se van a vender son 87.500 dólares. Una vez alcanzado eso, se terminaría la pool, se bloquearían los depósitos. ¿Vale? Entonces, luego que sepáis que esto es interesante, es un poco, quizás no me termina de convencer del todo. 75% va para la liquidez, 25% para el tesoro. Creo que es bastante que se quede un 25 el tesoro, pero bueno, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que de los 87.000, pues tranquilamente 17.000 o así van para el tesoro, ¿vale? Y el resto van a ir para la pool de liquidez. Recordemos que cuenta más liquidez, más robusto es el proyecto y más barato se hace comprar, ¿vale? Entonces, máximo que podemos comprar son 2.500 dólares, ¿vale? 2.500 dólares es lo máximo que se va a poder comprar. Y lo vas a poder vender automáticamente una vez esté listado el token, ¿vale? Tú puedes comprar en la pre-venta y vender al siguiente día. No va a haber ningún periodo de vesting. Lo único, vas a tener que esperar 48 horas, ¿vale? 48 horas porque va a estar, esas 48 horas mañana empieza, el día 19 y hasta el 21, salvo que lleguen a las 87.500, imagínate, si llegan en 5 horas, pues no hay que esperar 48 horas porque ya llegaron en 5 horas al total a los 67.500 dólares, ¿vale? Pero si no, tus tokens te serán dados a las 48 horas de comenzar la venta pública. O sea, cuando se terminen. Vale, si tenéis cualquier duda, chicos, venís aquí, venís al link. Tenéis un montón de preguntas. ¿Cuándo se va a listar en Pankyswap? Pues se listará el 22, o sea, 3 días después. Tiene sentido. Van a ser 2 días esperando venderse. Una vez que se venda, tendrán que juntar todo el dinero, tendrán que repartir el tesoro y subir la pool de liquidez. Así que, por tanto, va a estar el día 22. Nosotros lo podemos comprar el 19 y el 22 podríamos estarlo vendiendo, ¿vale? Está toda la información aquí clarita. Lo que digo, chicos, tenéis todo por aquí. Vais a tener aquí toda la información de Discord, website, etcétera. Intentaré dejarlo, ¿vale? Y aquí tenéis un disclaimer también. Entonces, no sé. Yo creo que fui por lo más importante. Que es a qué precio va a salir, cuánto se va a vender, cuánto se va a vender, cuál es el total supply, etcétera. ¿Vale? Simplemente hay que venir a este link de aquí para comprar. Ahora, si venimos al link, yo creo que aún no lo tienen actualizado porque si das aquí a Community Sale, creo que vas a venir a la antigua, ¿vale? Venimos a la del 12 de febrero, pero supongo que esto lo tendrán que actualizar para mañana, ¿vale? Lo revisaremos. Estaré atento a través del canal y aquí haremos lo mismo. Será lo mismo que hicieron el 12 de febrero, solo que vendremos aquí y haremos un depósito. Entonces, ¿qué vamos a necesitar tener? Vamos a necesitar tener nuestro Metamask o nuestra Wallet Free, a la que utilicemos. Nos conectaremos. Tendremos que tener la red de Phantom porque recordemos que este protocolo corre en la red de Phantom. Entonces, simplemente teniendo la red de Phantom, si no sabéis cómo poner la red de Phantom en Metamask, poner en YouTube. Conectar Phantom con Metamask que os va a salir. Si tenéis cualquier duda, os dejo yo un vídeo en los comentarios, ¿vale? Para el que lo necesite. Y vais a necesitar Phantom para pagar las comisiones. Igual que necesitáis BNB en la Binance Smart Chain, en la red de Phantom, necesitáis Phantom para pagar comisiones. Y USDC para entrar al proyecto. Entonces, si queréis entrar con 500 dólares, por ejemplo, pues si queréis entrar con 500 dólares, tenéis que tener como 510 dólares, ¿vale? 505 dólares. 5 en Phantom y 500 en USDC. Formaríais parte, 48 horas, esperéis 48 horas, como he visto aquí. Aquí será el día 19 y aquí, en vez de poner el 13, pues pondrá el 21, ¿vale? Y seguiréis viendo cómo se van alcanzando los fondos. Una vez alcanzado, se termina la pool. No tiene más. Entonces, yo creo que por aquí queda bastante visto el cómo formar parte de esto. Luego, están con un KIC certificados. Eso quiere decir que nos relaja un poco, ¿vale? Nos da un poco más de seguridad de que no vaya a haber un Rook Pool. No se escapen con nuestros fondos, pero que bueno, que al mismo tiempo, un KIC no garantiza nada, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que están verificados en Coinscope. Vale, nuestros contratos han sido auditados también por Coinscope. Vamos a ver por aquí, que no lo revise antes yo. Si sale algo por aquí interesante. Aquí tenéis la auditoría, ¿vale? O sea, esto lo podéis revisar por vosotros. Aquí nos avisan de que no trabajan con ellos para nada. Y pone que está correcto. Se comenzó el 16 de febrero y acabó el 18 de febrero. O sea, 18 horas de febrero. Vale. Vale, bueno, la auditoría, eso, chicos. Tampoco vamos a entrar en detalles todo porque si no, que sepáis que la liquidez se va a bloquear durante 12 meses. Y los toques del equipo se otorgarán durante un periodo de 12 meses. Aquí tenéis las direcciones de la tesorería. La billetera no se publicarán en nuestros documentos. Vale, podéis venir aquí. Y aquí tenéis más todos los documentos. Que es los Strong. Aquí vamos a tener explicado un poco qué es Strong. Por qué participar en StrongBlock. Vale, entonces esto es muy importante que lo leáis. Es más, es mejor que os quedéis sin formar parte. ¿Sabes? Si no os da tiempo a leer todo esto y no os da tiempo a tener claro todo. Si no sabéis lo que es StrongBlock, no entrar en este protocolo. Primero analizar StrongBlock. Si os parece interesante y os gusta la idea, entonces venís aquí, os leéis esto y veis. Vale, aquí nos explican qué son los nodos. Los nodos almacenan todos los ratos los datos de una blockchain como Ethereum. Son esenciales para la salud y la seguridad de la cadena de bloques. Debido a lo que técnicamente es difícil de configurar como un nodo para una persona promedio. Vale. Entonces los nodos no dejan de ser un servicio. ¿Y qué pasa si incentiva a los usuarios a crear nodos a través del protocolo de StrongBlock? ¿Y cómo se van a incentivar? Pues recibiendo recompensas. Aquí tenemos el ROI anual que nos da tener un nodo en StrongBlock. ¿Vale? Entonces, para que sepáis que nosotros siempre vamos a estar ligados en Fractional Rocket, los beneficios siempre van a ir ligados, primero, a ese 7% que comentábamos de aquí de las reflexiones, pero el 14%, que es el doble, por decirlo así, va a venir siempre directamente de StrongBlock. ¿Vale? Va a venir siempre directamente de StrongBlock. Entonces, ese ROI anual siempre se puede ver afectado por cómo se comporte StrongBlock. Aquí nos lo comenta. Entonces, todo lo que vamos a estar dando. Si compramos nodos este mismo, necesitamos 110 días para alcanzar el umbral, ¿vale? El punto de equilibrio. Para llegar, necesitamos 110 días. Con las tarifas de Ethereum, es lo que comentábamos antes, se hace muy, muy caro y se hace muy complicado. Entonces, aquí entra FROC, ¿vale? Que es el token. ¿Y cómo soluciona esto? Pues proporciona una alternativa. ¿De qué forma? Podemos vender siempre los FROC, compramos nodos completos agrupándonos con otros inversores y ofrecemos interacción en Phantom, que ya sabemos que es mucho más barato. Entonces, al final, se resume en que las comisiones son más baratas, las dividimos entre más personas y tenemos el control de nuestra inversión inicial, a diferencia de Strong. Luego, a mayores de eso, podemos entrar con un capital mucho más pequeño y entramos en un proyecto en el que yo considero que es un proyecto muy, muy, muy interesante. Luego tenemos el precio de Strong, que eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de entrar. Estamos en un mal momento para mí a nivel de soportes, ¿vale? Porque aquí teníamos un soporte que ya ha sido roto y si nos fijamos, tenemos un hombro, cabeza y el hombro, ¿vale? Entonces, la estructura no pinta alcista, ni mucho menos, pero sabemos que vamos a ir generando ingresos pasivos. Entonces, es un buen momento de compra en el sentido de que está a 358 dólares a día de hoy y el token llegó a valer 1.100, por tanto, lo estamos comprando con... Si lo pone por aquí... Aquí no lo voy a ver ahora, ¿no? Sí, bueno, lo estamos comprando tranquilamente con un 70% de descuento. Aquí, exactamente. Oh, pues mira, justo lo clavé. Estamos comprando con un 70% de descuento, pero hay que ser realistas y saber que puede seguir cayendo tranquilamente hasta los 200 dólares. Yo creo que ahí debería encontrar una zona de soporte, ¿vale? Pero podría seguir cayendo. Eso quiere decir que vamos a tardar más tiempo en recuperar nuestra inversión inicial. Pero bueno, tenemos por aquí lo que os decía, para ver cómo funciona Strong, ¿vale? Luego, no entendemos cómo son las reflections. Venimos aquí y nos explican cómo se pagan las reflections. Entonces, esto es muy importante, que vengamos y que lo legalamos las veces que sean necesarias hasta que nos quede claro. Y si no, nos queda claro no formar parte de un proyecto en el que no entendemos, ¿vale? Los reflejos, bueno, le llaman reflejos, son pagos a titulares de un token. Simplemente son pagos que nos van a hacer y nos los pagan en Phantom, ¿vale? No nos van a dar F-Rock con más F-Rock. Nos van a dar con Phantom. Nos van a dar una moneda potente que además tiene un posible crecimiento para los próximos años enorme. Así que nos están pagando con un token muy bueno, ¿vale? Entonces, recordemos que habías impuesto el 21%, un tercio del 21% es el 7% que es lo que nos cobran. Y cada dos horas el saldo de la billetera de ROC, ¿vale? Se va a vender en SpookySwap y nos van a dar, se va a vender en este par y nos van a ir pagando en Phantom. ¿Vale? Nos van a ir pagando en Phantom. Eso es lo que voy a ir haciendo. El APR, ¿vale? El APR lo tenéis por aquí, podéis ver cómo se va calculando todo. ¿Vale? ¿Cuál es el APR que tenemos esperado? Venimos, traducimos, pues la tasa de porcentaje anual se puede calcular en función del volumen reciente de F-Rock. ¿Vale? Esto va a ser muy importante. El volumen que tenga va a afectar bastante en lo que nosotros nos vamos a llevar. ¿Vale? Entonces, el TAE de Reflexion se basa únicamente en el precio de entrada del titular de F-Rock. Cuanto más bajo sea el precio de entrada, mayor TAE tendrá. ¿Vale? Cuanto bajo. Básicamente, si entramos más bajo, más vamos a ganar. Si entramos más alto, menos vamos a ganar. Tenéis todo por aquí. Links oficiales. El contrato. Tenéis todo, 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 todo. ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Cómo se divide? ¿Cómo se forma parte del protocolo? Entonces, creo que por aquí el vídeo queda bastante completo y bastante, bastante denso. Como siempre os digo, chicos, esto no es una recomendación de inversión. En mi caso, esto sí que considero que es un proyecto mucho más serio. Estoy hablando en este caso de StrongBlock, pero Fractional Rockets. Al final, si sale bien, si no es un root pool, si no pasa nada raro, también considero que es un proyecto muy, muy, muy interesante porque nos da la facilidad de formar parte a todos de esto. Entonces, StrongBlock creo que tiene una utilidad enorme. No creo que lo diga yo. Yo creo que se sabe que tiene una utilidad enorme, que es dar vida a las blockchain, ¿vale? A través de esa validación de datos a través de nodos. Y Fractional Rocket soluciona un problema que tiene StrongBlock, que es la limitación de capital para los que somos inversores minoristas con un capital mucho más pequeño, ¿vale? Para las ballenas podrán estar en StrongBlock y esas comisiones serán inexistentes, pero para nosotros, inversores mucho más pequeños, creo que este es un protocolo que nos puede ayudar muchísimo. De todas formas, no es ni mucho menos una recomendación de inversión, ¿vale? Entonces, revisadlo vosotros, si os gusta, si tenéis cualquier dudita, si me he dejado algo, que seguramente el vídeo es muy denso y puede que me haya olvidado de muchas cosas, dejadlo en los comentarios y si os han gustado los nodos y queréis ver más vídeos sobre esto, dejad un buen like, suscribiros y comentadlo, ¿vale chicos? Espero que tengáis un maravilloso fin de chau, 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 chau.